Me persiguen, tío. Cuidado, cuidado, que hay un... Mira, hay un creeper, hay un creeper. Cuidado, cuidado, en la escalera, en la escalera. ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, pues voy a... ¿No estarás subiendo por el mismo sitio que yo? No. Vale, es de noche. Es de noche, así que cuidadete. Vamos a hacer una escalera, por si tuviera que meterme rápido en el suelo. ¿Es de noche? Es de noche, macho. No estás muy alto, ¿no? Estoy en 64. Oh, me quedan diez cosas. No hay lava, hay nada. Sí, tío, es de noche. Y, venga, pero queda un poquito. Esto no es muy seguro, te encuentras con lava o algo, tío, te la comes. Y si salgo corriendo, venga, va, vámonos, vámonos. ¡No, espérame, no! ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está? Yo estoy aquí arriba, eh. Ah, vale, ya lo veo. No, estaba buscando el edificio. Bueno, y luz, que no había luz en ningún lado. Vale, por aquí no hay bichos. Estamos al lado, tío, hombre. No debería haber bichos, porque... Sí, sí, te lo he dicho, estábamos muy cerca, pero... A ver, lo que voy a hacer, que quería haberlo hecho en el episodio anterior, pero como tardamos en volver a casa no pude, es arreglar esto. Voy a alimentar a las ovejas. ¿Estás por aquí? Sí. Qué miedo, tío, trabajar de noche. Voy a apartar esto, nos va a hacer falta más madera, lo sé, pero... Creo que se quemó una librería. No, no, la quemaste tú. Vale, necesito... Sí, eso, voy a darles a las vacas porque nos va a hacer falta ya la comida. Voy a dejar todo esto por ahora. A ver, el arco, esto no me hace falta. Luego voy a revisar lo que tenemos por aquí. Pero ahora mismo necesito espacio. Tía, está ahí, estaba un esqueleto. ¡Y un zombi con una pala, tío! Necesito... ¡Eh! ¡Mi pala! Mira, mira, míralo. Está ahí metido. No, que se me rompió. ¿Dónde? ¿En lo de las vacas? Sí, míralo, tienes ahí. ¡Debajo, hijo de puta! Mira, está debajo, tiene ventaja. Cuidado por si... Siempre que matas a un zombi, mira alrededor por si viene alguno pequeñajo. Buah, hay un montón de bichos, eh, por todos lados. Hay un creeper aquí. Por donde hago comida para alimentar a todas, eh. Uno, dos... Mierda, vienen más zombis, tío. Cuidado, eh. ¡Uh! ¡Madre mía, macho! A la Indiana Jones. Y viene un esqueleto también. ¿En serio, macho? ¿En serio? ¡Qué pesadilla de tíos! Ya no tengo más comida. Vente, anda, que me persigue aquí... ¿Dónde estás? Ya está haciendo el día. Me persiguen, tío. ¡Cuidado, cuidado! Mira. ¡Hostia! ¡Hay un creeper, hay un creeper! ¡Cuidado, cuidado! ¡La escalera, escalera! ¡La escalera! ¡Hostias! Si es que te ha avisado, tío. ¿Qué me has hecho a la casa? ¡No a mi casa! ¿Qué has hecho, tío? Te ha avisado. ¡Pero, tío! El esqueleto este de aquí. Me ve. Hay un esqueleto aquí, ¿lo ves? Es que te está siguiendo, tío. Sí, pues eso. Es el que quiero que mates. A ver, espérate. Sí, tengo arco, tío. Se me ha olvidado. Como siempre, el del arco, encantado. ¡Puma! Vale, ya está. Ya no me hace falta. ¿Qué le has hecho a la casa, tío? Yo no le he hecho nada. No quiero ni verlo. No, han reventado las puertas un poco. ¡Otra vez! ¿Pero qué problema tienen con mis puertas? Mira, mira. Aquí hay dos colegas ahí. ¡Oh! ¡Dios mío! Están ahí. Bueno, tampoco se ha roto mucho. Vale, a ver. Vamos a ver. Esto hay que guardarlo. Los libros hay que volver a hacerlos. Vamos a hacer hueco aquí un momento. Vigila porque aún puede quedar alguien vivo, eh. Gente mala y eso. Gente mala, eh. Gente muy mala, eh. Pero malísima. Vale, necesito madera. Y creo que esta no va a bastar. ¿Tú tienes madera? No. Para ti no. Pues bueno, voy a pillar un poco. Cuidado con los creepers, sobre todo. Pida un poco de madera, anda. ¿La estás pidiendo para mí o para ti? Estoy pidiendo para... Voy a pillar un poco ya que estoy aquí también. Y ahora si cae alguna manzana, tío, de una vez. Sí, esa es la idea. Replanta algunos poquitos por aquí. No, no replantes, tío. Cuando se caben de todo. Vamos, no nos quedan. No nos quedan ni nada. No. No. Pues... ¡Oh! No. ¡Ay! A ver, ¿qué me hacía falta a mí? Esto... Por aquí... No sé si va a bastar, eh. Pero bueno. Lo que va a bastar es... Necesitamos una... ¿Queda cuero? Sí. ¿Y papel? Hace falta tres libros. Pues lo haces tú. No, tío, hazmelos cuando puedas. ¡Joder! ¡Qué pereza! Esto... Voy a hacerlo... Voy a hacerlo bien. Sé que es una putada hacer esto ahora, pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Pues quitar toda la lava. ¡Hostia! ¿Para qué la pusiste, tío? No, la recojo con cubos. No, la voy a quitar con agua. Que funciona muy raro, tío. Porque ves, la estoy quitando, pero... Dame... Tres de oro, si tienes. No. Pa' ti no. Dámelo. Vamos a tapar esto ya y... Dame tres de oro. Espérate un momento. Madre mía, se te obsidiona y todo. Tres de oro. No lo tiras a la lava, tío. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No lo tiras a la lava, ahí. ¡Toma tu oro! Y lo tiras ahí. Vale, vamos a hacer esto bien. Lo que se dice, bien hecho. ¿Vale? Vamos a arrancar toda esta porquería. Vamos a calcular bien. Vamos a poner los cubos de lava donde hay que ponerlos. Y asegurarnos de que esté todo bien cerrado. Vas a quemar la puta casa. Hazme una librería de demás, por favor, que me hace falta. ¿Una de más? O sea, dos. No, una librería. O sea, tres libros y seis de... A eso iba. A eso iba. Vamos a poner la lava. Si encuentro los cubos, claro. Vamos a cortar toda esta. Aquí está. La cuestión es poner la lava aquí, a esta altura y encima cristal completamente. Es decir, a la altura que está este cristal ponerlo todo y así nos aseguramos de que no pase. Así que vamos a dejar esto abierto. Vamos a recoger esto. Vamos a ponernos aquí y vamos a hacer poco a poco lo que hay que hacer. A ver... Cristal lo tengo encima. Lo he dejado allí. O es que no me queda. A ver, vamos a poner esto aquí. Por aquí hay más antorchas, creo. Las dejé hechas aquí. Cristal, cristal, cristal. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres. Les pone otra vez. Y van a hacer falta... Capital de Australia. ¿Cuánto hay aquí? Coño, no nos llega la hillbox. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, veinte. Cinco, cinco... No, cinco, cuatro, nueve. Pues faltan un montón de cubos, tío. ¿Cinco y cinco? Faltan un montón de cubos. Pues vamos a hacer... Habrá que liberar un poquito de espacio, así que... Vamos a hacer uno... Dos... Tres... Y cuatro. Y diréis... ¿Veis qué ha pasado aquí? Como la lava funciona, como le da la gana... Ahora sí. Debería crearse lava infinita, pero no. La lava no funciona como el agua. No, no existe lava infinita. Es una putada. Pero bueno, por lo menos así... Ya, al menos así. ¿Veis? Lo que quiero decir es así. Como dice, tiene que ir la... O no, espérate. Espérate porque... Creo que lo he puesto mal. Porque debería ir el cristal a esta altura. Y la lava uno más por encima. ¿Sí? Es uno más. No sé para qué pica un bloqueo más. Entonces, ¿por qué salió mal en el otro episodio, tío? Algo ha hecho mal. Vamos a quitarla. Vale. Vamos a tapar otra vez. ¿Qué pasa? Ya tengo la libertad. Vale, esto... Debería ir... A ver, ahora sí, ¿no? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Eh... Espérate un segundo. No, échala en el suelo, la la cojo. Ahí la tienes. Ten cuidado que estoy aquí con lava, eh. Vamos a ir poco a poco poniéndolas una... Dos... Tres... Y cuatro. Vale, ahora sí. Voy a quitar esto. Ahora... Es que no sé si debería quemarse o no. Pero en teoría no. Porque el bloque de lava no puede... Moverse, entre comillas. Porque tiene... Aquí tiene cristal. Es decir, debajo del bloque este cristal. Entonces no debería... Vamos a salir en llamas, tío. Ya verás. Que no. Ya verás, ya verás. Bueno, moriremos en llamas, pero la zona de encantamiento va a quedar chula. Lo primero es lo que... ¡Moriremos siendo cool! Eso sí. Vale. Vamos a poner más lava por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vale. Ahora sí. Vamos a tapar. ¿Tú estás por aquí por la zona ahora? Sí. Pues voy a irme a por lava. De vez en cuando echa un vistazo a ver si esto echa arder o qué. Vale. Que no debería. Pero, por cierto, ¿tienes comida? Porque no tengo nada. No. Tenemos que matar unas cuantas vacuelas. ¿No hay ni pan ni nada? No. Solo voy a comer a toda la tarta. Es que no le des tanto a las ovejas y luego hay que moverlas. Por aquí no queda nada. Espérate. Creo que dejé pan aquí, ¿puede ser? O me lo llevé al final. No. No hay comida. Vale. Los voy a matar, sí. Ya tengo 15. Vale. Pues... ¿Tú sabes cómo se hace la tarta de calabaza? No. Tampoco. Habrá que mirarlo. Pero también da... Vamos a hacer... Vamos a hacer 8. Yo creo que va bien. Hasta guardarlo. Y esto... ¿Dónde tengo...? ¿Dónde tengo azada encima? No tengo azada. Me ha pedido hacerme otra. ¿Tú tienes azada encima? No. ¿Cómo suena, tío? Las tijeras. ¿Estás escuchando o qué? ¿Para qué quieres tanta lana? No, pero tío... Es lana gratis, tío. Sí, pero no sirve para nada. No nos da de comer. Es lana gratis, tío. Vamos a hacer... Vamos a hacerlo aquí abajo. ¿O dónde? Es que no sé, tío. Aquí tengo miedo que se... Vamos a apartarlo un poquito. Porque si crece... Si lo pongo aquí, crece para allá abajo del cultivo. Así que... Vamos a apartarlo. Bueno, este no. Debería llegar hasta aquí el agua, creo yo. Vamos a hacer la prueba. ¡Oh! Manzana. ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Eh! Un esqueleto, tío. Vale, tío, ya. ¿Dónde? Tú. Vale. Pues... Vale, esto no arde. De momento. Así que voy en momento a por... A por Bad Lava. Tengo espacio para esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Estoy escuchando. Es que, tío, hasta que no esté bien hecho, no voy a estar tranquilo. Joder, llevas mil episodios, voy a hacer una puta casa, tío. Eh, dame comida, tío. Necesito algo de... No tengo comida. Tengo utilitas. Cuento a pescar. Es que, en serio, tío. Deja de alimentar a las... Coño, lo que podrías hacer es hacer esto más grande, tío. Es que... Ah, sí que tengo, tengo cuatro. Se está quemando, eh. Pues, páralo. Dime por dónde ha echado arde. Por el centro. Espera. Mira, mira, lo dejo prendido. ¡Coño! ¡Pero páralo! No está en contacto con nada, eh. Se ha quemado... Esta escalera, vale. Se ha quemado esta escalera. Puede que las esquinas toquen. Aunque no se toquen, en realidad. Es que... Sí, sí, te entiendo lo que quieres decir, pero es que no estoy seguro. Espérate, anda. Porque al final va a tocar hacer como... Estoy harto ya de ir de aquí para allá. Voy a hacerme aquí otro horno y iré por culo. Lo que va a tocar es bajarlo uno a altura. Y aún así no estoy seguro de si va a funcionar, eh. Vaya cagada. La madre que la parió a la lava, tío. En serio. Cuatro. Meeeee. Tres, cuatro. Es que en serio, no tendría por qué quemarse. ¿Qué pasa aquí? No tendría por qué quemarse. No. Vámonos a explorar. No, a explorar no. Sí. Pues lo bajaré a otra altura, que remedio. No va a quedar igual, pero... Vamos a bajar a otra altura y ya está. Porque ahora sí... Ahora sí que no debería quemarse. Porque ahora sí que no hay... No está en contacto el puñetero bloque. Si cubrimos todo esto... Lo que hay que hacer es tapar esto con cristal. Y que no se vea, porque de arriba se va a ver. O podría poner bloque aquí. Cuatro, cinco... Si pongo bloque... Igual sirve más de aislante o algo, no sé. Quiero encontrar algo, tío. Se estando de noche ya otra vez, macho, qué asco. Sí, está quedando el sol. A ver cómo vuelvo yo ahora. Pues no te vayan muy lejos, tío. ¡Coño! Un perrete, tío. ¿Esto? ¿Un qué? ¿Hueso? ¿Hay un perro? Sí. No lo mates y lo traemos. Sí, pero no te vayan muy lejos. Está en mitad del mar, en una isla, tío. No te vayan muy lejos. Guarda las coordenadas. Saca un pantallazo. Está en una isla desierta, tío. Y con un árbol solo, eh. Saca un... Pobrecillo, tío. Sí, tío. Saca un pantallazo e iremos a por él. Pobrecito. Coño, un pantallazo. Estoy grabando el puto vídeo, tío. Solo tienes que entrar y ver las coordenadas. Bueno, pues también es verdad. Pero que yo no veo tus vídeos, te he dicho. Qué enfermedad, chaval. Vale, lo que hay que hacer es quitar esto. Hay que quitar esto. Vale. Pues lo voy a quitar algo. No, este no. La poca compra que tiene el pobre. ¿Pero qué pasa? ¿Y mi otra escalera? Qué juego más raro, tío. Tío, que yo quiero estar aquí currando porque... Coño. Porque... De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Eso viniendo de ti suena raro, eh. ¿El qué? Nada, nada, nada. El que suena raro. Nada, nada. Vamos a ver. Dejo el terrete ahí solo. Y vuelvo. Voy a tapar todo esto ya. Y así podemos trabajar de noche. Porque esto había que taparlo igualmente, así que... La putada es... Vamos a tapar así. Eh. Ahora, como vengan creepers por la parte que no tienen que venir, nos vamos a reír. Uy, al fin no llego. Vale. Eh... Hay que poner luz por ahora. Madre mía, qué peligro. Y me estoy quedando sin... ¡Tierra a la vista! Me estoy quedando sin tierra, además. Yo tengo. No, si hay en los paules. ¿Estás tú por ahí? ¿Se ha vuelto ya? Sí, está rodeado de zombies, eh. ¿Dónde? Por trolas. Espérate, necesito más tierra. Bien, ha crecido la calabaza ya. ¡Bien! Necesito más tierra. No tengo comida, eh. Nada, eh. Yo tengo tres filetes. Una araña, he visto por ahí arriba, tío. Ten cuidado. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde viene? Allá abajo, está abajo. ¿Dónde? Se ha caído. ¡Mírala! Dale... Ya está. Ya está. Me gira... Alrededor, mientras tapo esto. Es que no tengo nada de comida, tío. Ven y te... Fíjate, tío. Vamos para hacerme un pan. Es que tampoco tengo mucho. Tengo dos, eh. Es que tendríamos que hacer esto más grande. ¿El qué? Los cultivos. ¿El cultivo? Sí. Lo voy a hacer más grande, ya ves tú qué problema. Es más, lo voy a soltar ahí. Esto por aquí... Para que si encontrásemos zanahoria, tío. Algo de eso. Y ahí la comida... Cuidado, que viene un zombi. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Allí. Esqueleto para allá. Hijo de puta, eh. Venía detrás mío, eh. ¡Coño! ¡Es tú inteligente, tío! Lo has esquivado, eh. Madre mía, nos llevan años de ventaja. ¿Dónde está mi arco? Estoy acostumbrado a ir sin arco. ¡Eh, eh! ¡Un zombi con un ramo de flores! ¡Oh! Ya vas tú. ¡Ay! Qué cosita. Un ramo de flores. Sí, es un brote, tío, de roble. Que no. Que no. Que no. Y los zombis se ahogan solos. No lo sé. Sí, si les pones agua, sí se ahogan. No, pero o sea, quiero decir, salen a flote. Tienes que encerrarlo para que no... salga a la superficie. Me ha visto, me ha visto. ¡No! Por aquí, luz. Hostia, una bruja, tío. Sí, pues con eso ten cuidado. Sí. Sí. ¡Experiencia! No pasa nada. Aquí hay más. Pesado, me están siguiendo los zombis de mierda. ¡Mis bolitas! ¡Hostia, un mini zombi! ¡Noooo! ¡Dos mini zombis! Sube Don Pilar. Sí, los cojones, yo me largo de aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Me tiro al mar. ¡Dios! ¡Mira cómo corren! ¡Míralo, mira algo! ¡Uf! ¡Ha! ¡Hostia, le he dado! Pensaba que no le daría. ¡Uf! ¡No, no viene por mí! ¡No! ¡Adiós! ¡Verdad! Sí, fuera. Pero míralo, es que se mueve todo rápido. Tiene epilepsia o algo, ¿eh? Eran dos, ¿eh? Y ahora se ha bugueado. Sí, ya lo tengo aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero dónde estás? ¡Ah, estás en un pilar! ¡Qué técnica más sucia, eh! No es sucia, tío. Es inteligente. ¿Dónde estás? Está muerto, ya. Está muerto. ¿Qué? ¿Y dónde está la bruja que la ha visto por aquí antes? Flecha. Está en... Sí, mira. Dame la cocica. Hay que buscar cómo se hace la... La cosa esta, la tarta de calabaza. No sé si me han visto y se han enfadado, o qué. Un esqueleto por allí... Madre mía, espérate. Como no haya puesto bien la luz ahí abajo, va a haber... Hostias. ¿Qué? No puedo correr, tío. Y viene la bruja por mí. ¿Pero dónde estás? Fuera de la casa. Vale, muerta, muerta. ¿Ya está? Sí, pero no tengo comida, eh. Pues tío, para de correr. Ven, anda, vente. Voy a hacer un pan. Cuidado aquí que está abierto. Mmm... Panecico. Experiencia rica. Que viene muy bien, sí. Mmm, qué rico. Ahí va. Hay que dar mordisquitos pequeñitos. Vale, pues, 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 pues. Yop. Yop, 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 yop. ¿Has replanta esto? Sí, sí. Voy a hacer todo más grande ahora. Sí, es que esto hay que... De hecho, estos hornos... Voy a tirar todos esos hornos y voy a hacerlo bastante más grande. Mucho más grande, eh. Ven, toma. Vino, espera. A ver, vamos a poner luz aquí arriba, por si acaso. Que por aquí ya no deberían spawnear bichos, así que... Una araña. Pobrecillo, estaba de espaldas aquí. ¿De dónde me pegan? ¡Cabrones! ¡Dad la cara! Y yo detrás de un árbol ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, eh... Vale, no debería tardar en hacerse de día. Así que... A ver si termino esto ya. Al final hemos quedado en poner aquí esto. ¿No? A ver, sí. Vamos a estar aquí arriba. Yo creo que sí está bien ya. Tampoco vamos a perder aquí una escalera. Esto es de aquí. Falta una que se quemó. Vamos a poner... Bueno, ah, voy a picar esto. Si no, alguno le dará algo. ¿Qué? ¿El qué? Es que hay un montón. Carbón. Hostia, una araña, tío. Una araña. Imagina que no se me meta nada, eh. Estoy aquí currando. Guarda. Venga, ahí a tope el carbón. La carbonada, padre, hay aquí abajo. Me he bugueado. Me he quedado ahí como... Y no podía salir. Vale, ahora sí. Ah, ya ves. Vale, es todo recto por aquí. Este bloque da igual porque no se va a ver. Aquí va a haber lava. Así que tranquilos. El que sí que se va a ver es este de aquí. ¿Qué hago en la puta? Este de aquí sí que se va a ver. Tengo que ir a por piedra buena. Pues espérate, espérate un momento, a ver. No, de hecho aquí debería poner... Debería poner el de ladrillo, así. Queda un poco más vistoso. Queda un poco más vistoso. Porque como se va a ver por el cristal, así por lo menos queda más chulo. Este es el que da igual. Este es el que no se va a ver. Porque va a tener lava encima. Vale, esto fuera. Y ahora lo que voy a hacer es... A ver, hemos quedado que eran veinte, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y uno, dos, tres, cuatro. Son veinte. Entonces lo que voy a hacer es pillar ya los veinte cubos de lava. ¡Qué obsesión con la lava, tío! Estás quemando a la puta casa. ¡Que no voy a quemar nada! A ver... ¿Esto es un zombi? No, ¿verdad? No. Vamos a pillar... Mmm... Sí, esto por aquí. Asada... ¡Hostia, un esqueleto, tío! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde ha venido? Un síndrome de diógenes con los baúles importante, pero... ¿Cómo coño...? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Hostia, hostia! ¡Pero qué cabrón! ¿Te ha pegado o qué? Sí, tío. Cuidado, cuidado. Es que no hay puerta. Te tenés ganas, eh. Ten cuidado, que viene. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! Te ha pegado otra vez, ¿no? Sí, pero no. Me ha hecho daño. Pero qué cabrón, me ha asomado y el tío estaba ya esperándome. Es que te estaba mirando a ti, pero ahora sí asomarme yo y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Otra por él! Vamos a dejar esto aquí. ¿Y por dónde ha pasado? Ocho... Es que, claro, la putada... No, espérate. Voy a ponerlo ya porque si no voy a tener que hacer más cubos y no quiero gastar aquí hierro a lo tonto. Yo qué sé por dónde ha pasado. Ni puta idea. ¡Wow! Quieto parado, la alarma. A ver, sí que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Qué putada, tío. Yo quería hacer esto. Bueno, pues la haré en el próximo episodio. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. ¡Madre mía la esplanada que me ha hecho aquí el tío! ¡Ja, ja, ja! Y como siempre, muy gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Madre mía! ¡Qué que se me da! ¡No! 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 ¡No!